Bueno, nos mueve el hecho de llevar a la Virgen, acompañar a la Virgen. Nosotros somos de Iguazú, estamos en un grupito, hay muchos más que han venido. Estamos todos medio desparramados acá. Y bueno, tenemos la fe, somos católicos y nos gusta hacer esto. Una penegrinación muy linda que se hace ya muchos años. Acá tengo un veterano que ya hizo muchos años. ¿Cuántos años hiciste vos ya? Ocho años. Ocho años, que ahora había parado un poco. Bueno, pero ahí está. Traemos un debutante acá, acá el amigo Nahuel. Bueno, y esperemos que la Virgencita nos acompañe y que lleguemos todos bien, sanos y salvos, como dice el refrán. Y no solo nosotros, que todo el grupo también lleguen todos bien, sin ningún accidente, como siempre. Porque a veces ha habido alguna caída o algo, pero de gravedad creo que nada. Solo, solo así que alguno raspone nomás. Pero bueno, suele ocurrir en grupos grandes, en esta penegrinación que salen muchas, muchas cantidades de ciclistas, que creo que este año, como nos toca un fin de semana entre sábado y domingo, va a haber un grupo, creo que se va a superar a otros años. Bueno, contanos un poco cómo va a seguir este viaje, cómo, dónde pararán, cómo hacen para comer. Bueno, hacemos la primera parada en Itaibaté. Y bueno, ahí tenemos un lugar para ir a descansar, a dormir, porque venimos sin dormir desde Iguazú. Estamos sin dormir. Y descansaremos bien para arrancar el sábado. Saldremos siete de la mañana, porque el tramo de Itaibaté es más cerca a Itatí, que son 110 kilómetros aproximados. Y bueno, esperaremos las 12 de la noche en Itatí, para el festejo del Día de la Virgen. ¿Cuál es el mensaje que se le da a los más jóvenes también, que cada año se suman? Y bueno, algo lindo que la juventud también se sumen, como decís vos, que se suman cada año. Y bueno, que lo hagan, que aparte de ser un deporte tan lindo el ciclismo, porque la mayoría acá, yo creo que el 80% en los 90, son ciclistas. Yo tengo 73 años, he tenido unos problemitas de salud, y lo estoy superando con el ciclismo. Por supuesto que practico ciclismo, ¿no es cierto? Hago ciclismo. Hago de mountain bike, hago de ruta. Y bueno, y a los 73 años yo no sé lo que es un dolor de cabeza, gracias a Dios, ¿no? ¿Cuál es el pedido para este año? Y bueno, para este año que nos regalen mucha salud la Virgencita de Itatí, a todos. A todos, todo el grupo y a todos. Y bueno, que nuestra Argentina mejore un poquito la situación que estamos viviendo. Que no es fácil, pero tampoco es difícil. Hay que poner lo mejor de cada ser humano para que las cosas marchen bien, como tienen que ser. Música, seguramente algún chamamé para acompañar, no puede faltar. Siempre hay, siempre hay en la ruta alguno que va gritando un sapucay, o va escuchando un chamamé con algunos altos parlantes, que hay unos cuantos. Así que tenemos, tenemos ritmo. Soy Raúl López de Garupá. Con este es el número 17 viaje que hago. Y justo este año, tengo 71 años ya, y cada vez más fuerza tengo para llegar a esta Itatí. Así que agradezco a Dios siempre por la fuerza que me da, porque hace 8 años tuve un incidente muy feo, y pensé que iba a perder una pierna. Y gracias a Dios me recuperé, y cada vez estoy mejor. Por eso es una experiencia para todos. La voluntad, la fuerza, que vos podés, podés llegar. Eso es lo que tenemos que tener hoy en día en los argentinos, ¿no es cierto? A través de esta peregrinación ciclística, un ejemplo de lo que podemos los argentinos, los jóvenes y los más tan jóvenes también. ¿Cuál es el lema de este año para la Argentina? Y bueno, siempre llegar y agradecer. Agradecer a Dios sobre todas las cosas que tenemos, todo este maravilloso pueblo, ¿no es cierto? Que peregrina todos los años, y todas las cosas que se dan, ¿no es cierto? Con esfuerzo se llega, pero tenés satisfacción de haber llegado. Y así también la meta en la vida se tiene y se cumple. Aparte de ir a cumplir la promesa y a pedir, también conocer experiencias nuevas, amigos, conocidos. Es para, escribí un libro, en los 17 años, mirá, desde que perdí en Mochila, recuperé, que Llenita y Baté no tenía dónde dormir ni dónde, y entré en un hospital y me dieron una sala en el hospital para que duerma de noche ahí. Eso es una experiencia única, ¿viste? Así que, y la amistad que hay a todo lo largo del camino, que todo grupo de capilla diferente, que nos sirve de desayuno, leche, fruta, de todo. Eso es una experiencia única. Así que, a todos les recomiendo que hagan un esfuerzo. Se va despacio, así que, muchos tienen miedo, pero hay que animarse siempre. Bueno, ¿cómo seguirá ahora el viaje? ¿Saldrán hasta la ruta? ¿Hasta dónde seguirán y dónde pararán? ¿Cuándo seguirán de vuelta? ¿Cuándo esperan llegar? Bueno, el primer, la parada es en el arco. Después ahí vamos a San Borjita, ahí desayunamos un poco, así un picadito, ¿no es cierto? Más tecosido. Después paramos allá en Gaucho Gil, cerca de, donde murió Flaco Alderete, un poco antes ahí, de la ruta 38. En la 38 paramos también media hora para desayunar. Después vamos a Ituzengó. Ahí hay otra parada pequeña. Y después seguimos a Villa Olivario, donde ahí quedamos al mediodía, una hora aproximadamente. Seguimos viaje, a la tarde llegamos a las 5, a las 6, a Itaibaté. Y ahí quedamos a dormir. Hasta el otro día, a las 5 de la mañana, tenemos un 110 kilómetros, que se llega a la 1 aproximadamente en Itaibaté. La música no puede faltar para el camino y me imagino que viene acompañado de algún chamamé. La música, la música es el que te da ánimo, te da vida. Cuando a veces vos andás medio, al mediodía, pedaleando medio flojo, escuchás un buen chamamécito, pegan el sapucá y los muchachos, ahí nomás parece que te da una vitamina de vida en un momento. Es a lo único, esto es único. Hay que estar ahí en el grupo pedaleando para vivir. Y a todos, les recomiendo eso. Y no, yo vengo hace 5 años a Itaibaté y hay una experiencia muy linda. También que vivo en Mielanú y queda muy linda. Y Itaibaté, este año hay una promesa muy... Viste que eso no se cuenta. Hay buena promesa todos los años y ahí la vamos. ¿Cuáles son las experiencias? Me imagino que también van conociendo gente por el camino. Sí, mucha gente, vamos conociendo todos los años. Más gente, se va arrimando. ¿Cómo? ¿Tuviste una preparación previa a algo? Contanos un poco. Sí, yo entreno, bajo la 10 de noviembre y empiezo a entrenar por ahí a Itatí. Y ahí dejo y ahí vengo, ahí a Itatí nomás. Empiezo a entrenar y... Nos comentabas que hace ya varios años que participás. ¿Cuál es por ahí el consejo a los jóvenes también que se suman cada año? Y no, es que yo creo que es una experiencia muy linda que se vayan arrimando más. Que hay que tener cuidado, estar en la ruta. ¡Cacho! ¡Cacho! Todo.